Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Rusia 2014 Fórmula 1. Bueno, como ustedes sabrán, este es un Gran Premio nuevo en la Fórmula 1, que se disputará este fin de semana, se disputará en el circuito del Parque Olímpico de Sochi. Y bueno, recordemos que desde el año 83 que se planteaba correr un Gran Premio de la Fórmula 1 en Rusia, sin embargo no resultó y esta vez sí resultó. Y aquí lo están viendo, es un circuito, es totalmente nuevo este circuito de Sochi en Rusia, con el que se va a disputar el Gran Premio de Rusia Fórmula 1. Y como ustedes sabrán, ahora van quedando cuatro carreras para finalizar el campeonato. Rusia, que es este nuevo, que se corre este fin de semana. Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi. Esos son los cuatro grandes premios que restan de esta temporada. Y bueno, espero que sea una carrera mucho mejor que la de Japón. Y espero que no vuelva a haber otro accidente con consecuencias graves. Así que, para los pilotos y para la FIA, mucha suerte de acá de Chile. Y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, nos vemos, que estén todos bien, camifuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!